Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Algunos problemas me han ido confundiendo, la doble cara de esta vida me está consumiendo Teoría que todavía no entiendo, como a pesar de lo que soy Dios me sigue bendiciendo Con tanta tinta he marcado mi desahogo, en mis propias lágrimas sé que solo me ahogo Mi carrera aún no ha entrado en desarrollo, el nene romperá las ligas, solo falta el apoyo Un cigarrillo me saca todo conflicto, en mi mente el chamaco sigue siendo invicto No se esperaba nada de mi de este morrito, quisiera no seguir pero luego este recapacito Tal vez mis temas no son agradables, pero a mi padre quiero darles una vida estable Demostrar que no fue lo que me dijo mi padre, mi primer pago será para darle una casa a mi madre Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Vieron al chamaco que poco a poco se esmera, me estoy dando a conocer sin tener una disquera Que me respalde en el día en que yo me muera, pero seguiré esforzándome no importa la manera Pido a mi vieja que me lleven oraciones, dentro de poco estaré dando presentaciones Ser un gusto llegar a callar bocones, reproducciones quiero miles mientras explotan milones La fama sigue tocando a mi puerta, no se ha dado cuenta que la mantengo abierta O solamente será que no es bienvenida, no he gastado mi salida en una vida tan desierta No te sorprendas cuando yo dé el impacto, cada quien es responsable de sus actos Con la música hemos hecho ahora un pacto, aquí estamos disponibles solamente ponte en contacto Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Cfoundaca Beatriz Daría cualquier cosa, por tanto y más aportaciones Subido por towards,ش internet y conmigo Gracias.